Para los hombres es más difícil que para las mujeres soportar la soledad. Agreguemos a esto que 3 de cada 7 adultos mayores aseguran que les falta compañía según la última encuesta nacional de calidad de vida en la vejez. 3 de cada 7. Y además, un 55,8% de los adultos mayores prefiere quedarse en su casa. Parece que no tuvieran un mundo donde poder desarrollarse. Bueno, todo parece indicar que sí, que ustedes son un poquito más necesitados de compañía. Y porque yo, por ejemplo, vivo sola, hablaba con una periodista que trabaja aquí, también es solita, que fue a ver a un médico y le dijo, usted vive sola, como que era apestada, como que tenía una plaga. La enfermedad de la soledad. Pero yo creo que también es cierto que nosotros no tenemos redes sociales para los mayores. Yo que tuve la suerte de conocer la experiencia en Suiza, en Inglaterra, en España, hay todo un montaje de redes sociales, no estas que nosotros conocemos como, sino redes sociales en el sentido de visitar a los ancianos. Redes reales. Reales. En el mundo real. Por ejemplo, en los laboratorios suizos, yo estuve en el Sando y en el laboratorio Sibaguay, el año 87, tenían departamentos los ex trabajadores de los laboratorios y había un programa que semanalmente los visitaban tres veces. Los llevaban a paseo, los armaban vacaciones y los acompañaban en los momentos ya a las enfermedades terminales. O sea, había todo un compromiso de la empresa con sus trabajadores. Era muy bueno. En España, qué decir, pues. Siguen participando, jugando al tejo, a la brisca. Tienen grupos de similares interés. Mira, hay un caso de dos ancianos que viven en un pueblo abandonado español. Cerca de Soria, de Soria, o de Segovia. Y va una asistente social con una psicóloga experta en ancianos y los van a ver y hay un caballero que con su señora les llevan comida desde el pueblo. Y cocinan ellos. Y son dos personas que viven en el pueblo. Entonces, tú notas la diferencia con nosotros que... Cada cierto tiempo uno ve en televisión estas típicas reportes que llaman la atención de los señores que están en situación de calle. abandonados, que teniendo familia muchas veces no son aceptados por la familia. Sí, porque tienen vicio. Completemos la oración. Eso sí. No, está bien. Yo no quiero juzgar a la familia. Pero yo creo que este gobierno está planteando la posibilidad de hacerse cargo. El ministro Moreno lo dio a entender. Que estas casas que eran de la señora Lucía... De Sema Chile. Exactamente. Se van a hacer albergues, pero con cara de hogar. Que es lo que tú ves en los países desarrollados. Ahora, la práctica, María Luisa, a ti que te toca ver desde el punto de vista de la salubridad. ¿Hay un abandono constante o hay una desidia para con la tercera edad? Claro, porque yo creo que estamos... Ahora la efebocracia se llama millennials. ¿Ya? O sea, antiguamente eran los jóvenes, los... ¿Cómo se llamaban estos exitosos economistas? Los Chicago Boys. Los Chicago Boys, los Yuppies. ¿Te acuerdas? La generación X. Exacto. Entonces ahora se llaman millennials. Y entonces los viejos estorbamos. Tenemos pensamientos pasados de moda. Somos buenos para recriminar. Andamos hablando de lo correcto y lo incorrecto, que es incómodo. Entonces en este mundo hedonista en que se ha transformado el siglo XXI, los viejos estorbamos. Francamente estorbamos. Yo soy un desafío. Una vieja de 75 años en la televisión no deja de ser un récord. Y mujer. Y mujer. Que además... Que está tan... Hoy día hay que felicitar a la Claudia Vende, que la nombraron por primera vez... En Gendarmería. Primera vez directora de Gendarmería. No solamente adulto mayor, sino que mujer ya doblemente difícil. Doblemente lacra. En Japón, otra vez leíamos de unas historias de ciertos abuelitos de tercera edad que robaban en tiendas para poderse ir en prisión, porque en prisión de verdad se obtienen algo más de protección y cuidados que no tenían en la calle. Bueno, y nosotros en el psiquiátrico teníamos... Teníamos un paciente que era virtud de nosotros, que mayor de 52 años, con patología mental, con patología física. Y entonces una vez él me confesó, porque bajaba yo de repente lo invitaba a tomarse un té en la mañana en mi oficina. Trabajaba en un subterráneo. ¿Al paciente? Al paciente, sí, sí, él era un hombre con un trastorno de la personalidad y con ciertos elementos depresivos. Y le puso entre per y bigote, quedó con un pequeño daño cerebral y la familia lo echó para afuera en la época en que era bueno para el trago. Y él me contó que estaba... Yo le dije, ¿y usted otra vez está hospitalizado? Doctora, me hice pasar por exhibicionista. ¿Me hice pasar por exhibicionista? O sea, yo traté como... Hacía gestos como que estaba mostrando el paquete, doctora, y los carabineros me llevaron y me trajeron para acá. Yo dije, yo tengo ficha en el psiquiátrico. Después, otro paciente que hubo una inundación arriba en Puente Alto, era como de 45 años. Yo le dije, ¿y tú otra vez está? Porque me vino a ver, pues. Yo siempre que comía té, galletas, les prestaba el diario, una revista que yo llevaba, la revista de decoración del mercurio. Entonces bajó a buscar su revista y yo le dije, ¿tú otra vez? No, pues, doctora, si se me inundó la casa y yo me empecé a hablar de cera y a gritar. Yo estoy re bien, me hice loco para que me vuelvan a traer para aquí. Es tremendo. Es tremendo porque... Porque el psiquiátrico, tú dices, Dios santo, ni cantando me voy para el psiquiátrico. ¿Cómo hacer eso mejor que lo otro? ¿Cómo sería su vida que el psiquiátrico para él era como ir a la Olimpia de París? Esta encuesta nacional de calidad de vida en la vejez también arroja una cifra que es doblemente triste, que es que el suicidio de hombres en la vejez es una cifra que va en alza. En alza. Bueno, hay una calle en Ñuñoa que no la quiero nombrar para no satanizarla, que se llama La calle de los Suicidios. Porque ocurren... Yo tengo un amigo joven, un médico, José Tapia, que me contaba que hay una parte en Ñuñoa donde se juntan personas que quedaron viudos o son separados desde muchos años, viven solos y se suicidan. En Estados Unidos la cifra, a ver si me acuerdo bien, es uno por cada cuatro intentos en términos de suicidio. De verdad, porque hablábamos la otra vez así sumeramente, porque también el suicidio es un tema que en los medios de comunicación es un tanto tabú. No, no se puede hablar. No se puede hablar mucho porque podría generar reiteración de la conducta. De hecho, las noticias son muy cuidadosas cuando se habla de eso. Pero aquí lo estamos hablando desde el punto de vista de la medicina que tú estás dando. La semana pasada hablábamos del suicidio a propósito del cambio de estación, de las horas menos de luz. Eso, doble incidencia, considerando el abandono del cual hablábamos. Todo se suma, o sea, cambio de estación, soledad, qué sé yo, y ahora la gente ni siquiera se saluda a los ascensores. Yo hago mi show cada vez que me meto a mi ascensor donde vivo. Es un buen ejercicio. Hola, buenas tardes, para que parezca que somos humanos, pues en una pareja extraterrestre. Es un buen ejercicio de aplicarlo. Cuando uno entra a un ascensor, saludar. Y saludar con la voz, ¿cómo les va? A veces la gente se asombra. Pero hay algunos que empiezan y después tú terminas diciendo que tenga un buen día, igualmente usted. Y yo le meto mi catolicismo rasca. Bendiciones. Claro. Entonces se arma como una conversación a pesar de la reticencia.